Hola, me llamo Ernesto, tengo 19 años y estoy estudiando actualmente Administración y Finanzas en el Centro Estucom de Barcelona. Voy a estudiar por las mañanas, tengo un horario de 9 a 2 del mediodía y bueno, cuando salgo, desde hace dos meses, estoy haciendo prácticas en el Hotel Barcelos Sanz. Hago un horario de 3 a 6, yo aquí aproximadamente a las 2 y media, donde puedo comer aquí en el buffet del hotel. Y bueno, cuando salgo a las 6, pues al salir medianamente temprano, pues me permite hacer actividades más de ocio para mí, como ir al gimnasio o correr. Bueno, yo estoy de asistente, digamos, lo que mis compañeros necesiten o tengan, donde yo les pueda ayudar o adelantar faena, ya sea en la entrada de facturas de clientes, de proveedores, buscarles archivos, temas de impresión, escáner. Durante el día aproximadamente, pues llevo yo a gestionar unas 100 facturas. Bueno, para realizar mi función se necesitan unos conocimientos básicos de finanzas y bueno, te recomiendan normalmente que hagas las prácticas en segundo curso. Desde el grado superior, yo este año estoy en primero y me surgió la oportunidad de empezarlas este primer año y bueno, mi hermana que trabaja en el hotel, hubo una baja de la persona que estaba aquí y me sugirió que enviase el currículum, que están interesados en una persona en prácticas. Yo lo hice, me puse en contacto con mi escuela y bueno, me cogieron y la escuela se encargó de hacer todo el tema del convenio. Pero, bueno, este es mi caso, pero también hay el propio colegio. Este curso tiene una bolsa de trabajo donde tu sector, el sector que estés interesado, puedes mirar y te busca ofertas de trabajo o de prácticas con empresas que están vinculadas ya con la escuela. Este curso se tienen que hacer 350 horas y yo actualmente llevo una 140 o así. En cuanto a las vacaciones, hago las mismas que un estudiante normal, cuando, por ejemplo, por Navidad, por Semana Santa, algún puente de libre elección o alguna fiesta que tenga el colegio. Aunque no sea fiesta normal para los trabajadores, yo tengo fiesta ese día. Y en cuanto a sueldo, como estoy en convenio de prácticas, las prácticas no son remuneradas, pero considero que el hecho de aprender, de poder moverme ya en este sector, pues ya es bastante compensatorio. Bueno, yo me decidí empezar este año con el Ministerio de Finanzas. No sabía muy bien lo que hacer, estaba un poco perdido en tema de lo que quería hacer en un futuro, estudiar. Él tenía muy clara mi vocación, diásemos. Y mi padre me dijo que intentase, que mirase que me iba a gustar y que en un futuro, si me gustaba y aprendía con los años, podía sustituirle en su empresa. Yo hice, antes de este curso, hice bachillerato. Y bueno, si hubiera sabido antes que este podía ser mi vocación, hubiese hecho un grado medio, que también, pues para, bueno, funcionaría para tener una base. Ya haces prácticas en grado medio. Yo, empiezas con 16 años, hasta ahora que yo, el año que viene acabaría. Y en un futuro, si querías seguir estudiando, podría plantearme ir a la universidad, estudiar administración y dirección de empresas. Creo que es un oficio, un trabajo que todas las empresas necesitan. Un contable, alguien que le lleve el papeleo. Yo, personalmente, a una persona que estuviese dudando si seguir estudiando o dejarlo, le consejaría seguir estudiando el máximo que pueda. Todo, que sea que los cursos, sean lo que sean, cualquier formación que pueda tener, en un futuro le va a ayudar. Bueno, yo, cuando, el año que viene, cuando acabe el grado, me gustaría ir a la universidad, a estudiar administración y dirección de empresas. Y dentro de unos años me gustaría ser empresario, obviamente, y poder dirigir mi propia empresa.